Es uno de los coches más vendidos de la marca francesa, especialmente en España, donde llegó a ser en 2016 el coche más vendido del año. Hoy os contamos todo lo que hay que saber sobre el Citroën C4. El Citroën C4 es un vehículo compacto del segmento C que nació en 2004 como sustituto de un superventas de la marca francesa, el Citroën Sara. Fue elegido en segundo lugar como coche del año de Europa ese mismo año y su segunda generación fue galardonada con el Premio Volante de Oro en 2013 en Brasil. Sus principales competidores en el mercado son el Ford Focus, el Peugeot 2008 y el Renault Megane. El diseño del Citroën C4 es elegante y sobrio con un frontal sencillo donde destacan las ópticas y una rejilla grande y moderna. En sus laterales tiene un diseño clásico y detalles cromados para finalizar en una parte trasera redondeada donde los grandes faros tienen todo el protagonismo. El interior del Citroën C4 mantiene el aire clásico del diseño exterior con buenos materiales y tapicerías que dan una sensación de alta calidad. Los asientos son cómodos y con gran espacio para todos sus ocupantes y su sistema de entretenimiento se maneja desde su pantalla táctil de 7 pulgadas. El Citroën C4 se presenta con unas medidas de 4,32 metros de largo, casi un metro ochenta de ancho y un metro cuarenta y ocho de alto. La capacidad de su maletero es de 408 litros con los asientos traseros disponibles y de hasta 1.183 litros con ellos abatidos. El Citroën C4 está disponible en seis motorizaciones distintas, tres gasolina, dos diésel y una 100% eléctrica. Sus potencias van desde los 100 a los 155 caballos y alcanza velocidades máximas de 207 kilómetros por hora. Su consumo medio es de solo 3,8 litros a los 100 kilómetros gracias a un consumo en carretera de 3,5 litros a los 100 y a un consumo urbano de 4,4 litros a los 100 kilómetros. Su depósito en los motores de combustión es de 60 litros con una autonomía de 1.579 kilómetros. En tanto, la versión 100% eléctrica tiene una batería de 50 kilovatios con una autonomía de 350 kilómetros. Está previsto que a principios de 2023 llegue al mercado una nueva versión del C4 denominado C4X que tendrá un cambio de carrocería que lo convertirá en un subcoupé con una mayor autonomía en la versión eléctrica y un mayor tamaño que la versión original. C4X 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 C4X